Llegaron algunas personas, fundamentalmente de Córdoba, a la localidad, y se registró un hecho de daño, esto lo confirmó la policía, les avisan que en el terminal de ómnibus algunas personas habían estado provocando algunos destrozos aparentemente. Llegan al lugar y se dan con que había un vehículo con cinco personas que habían estado, eran dos hombres de 22 años, uno de 16, los otros mayores de edad, que estuvieron en el baño, rompieron algunas cosas y se robaron un secador de manos, pero no el secador de manos chiquitito que suele haber en algunos locales y demás, uno de los grandes, estaba escondido en una mochila, inmediatamente todas estas personas fueron trasladadas a la comisaría, el mayor de edad imputado por el delito de robo agravado por participación de un menor, en tanto que el menor quedó imputado por el delito de participación activa justamente de este hecho y luego fue...